Esta troquita no quiere quedar, no quiere quedar amigos Esta troquita no quiere quedar, no quiere quedar amigos Si te, si te bajas ese medio solito, te doy 100 barros No manches, no manches, ayuda Ya me chingué, no te bajas, ayúdala, ya bajarlo Y bueno pues es la camionetita que contratamos el día de hoy por parte de mi vecino Es la hija Y bueno banda, como ven, como ven maldita Seguimos, seguimos, seguimos con esto de la camioneta Que no queda, que no queda banda Así que bueno pues antes, antes de que vean este video Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Según estén viendo este video Pues los que están suscritos al canal de Miguel Maximania Muchísimas gracias banda Aquí seguimos, aquí seguimos Al amigo Carlitos Que también dijo que nos iba a mandar una computadora de allá de Miami No sé qué onda La neta, muchísimas gracias Marito También aquí la andamos batallando también Hoy venimos con mi carnalito Aquí cerca de la casa, cerca de la casa Pero que creen amigos, también, también Este, es porque un pequeño, un pequeño detalle Que la neta ya se andaba quemando Ya se andaba quemando Y bueno, pues ahorita la neta no quedó Y como mañana, mañana sabaito Amigos, tenemos chambitas, tenemos chamba Aquí en el Choro Campo Y como le dije a mi carnal Tenemos que quemar la camioneta Porque pues está el audio allá adentro Si no, ¿cómo tocamos mañana? Mis canalitos, ¿no? Así que, bueno, pues ahorita Este, vamos a hacer Vamos a hacer la afirmación De cómo se van a llevar la camioneta Para que ustedes vean Para que ustedes no digan Ahí, porque me han, me han comentado Me han comentado que no es cierto Lo que está pasando Que, eh, Miguel, llévala acá Llévala acá Pues sí amigos La verdad es que le hemos intentado Le hemos intentado Le hemos intentado Y sigue pasando Y sigue pasando Que esta troquita No quiere quedar No quiere quedar amigos Pero bueno Ahorita va a llegar la grúa Ahorita va a llegar la grúa amigos Y la neta Le doy gracias a mi canalito Que pues hizo todo lo posible Hizo todo lo posible Y la neta No digo que no sea bueno Que sea malo Simplemente la neta La neta Hay cosas, hay cosas en la vida Este, amigos Que a veces No, no sabemos el por qué Por qué Este, ahorita La verdad No, no me Vean ustedes Hasta un extinguidor Tienen acá abajo Por lo mismo Porque como dijo mi canalito Es un Como La verdad No Si no Que puede ocasionar Porque él Es lo que trata Amigos Es lo que trata Obviamente Dije Pues De prenderla A lo mejor si la prendemos Así Pero es un riesgo Es un riesgo Por lo mismo De tanta gasolina Que ya tiró Miren ustedes Miren ustedes Aquí Pueden echar Porque ya tiró De este lado Ahí está Ahí está su gente Ahí está su gente Ahí está su gente Trabajando En mi carralito Ahí está su gente Trabajando todavía Ya más o menos Ahorita ya son las 8 de la noche Ya él cerraba Desde las 6 de la tarde Pero aquí están Aquí están en joda Amigos Miren ustedes Ahí están trabajando Que les quiero que vean Miren Miren Dale una toma Ahí don van Por favor Miren ustedes Amigos La gente La gente de aquí De mi carralito Pues trabajando todavía Hasta estas horas Y la verdad Pues como les dije Tenemos Y la verdad es que Bueno pues Aquí en mi carralito Todavía le mandamos A traer a mi carralito El Scania Que pues es el que Arregló el motor Ya saben que ahí También le hicimos el video ¿Cómo ves mi Scania? ¿Tiene que quedar O no tiene que quedar? Hay que llevarlo a charla Ya Hay que tener una limpia Una pinche limpia Una pinche limpia A ver Algo está pasando Una limpia A ver Alguien de Veracruz Que me Tengo suscriptores De Veracruz Tengo suscriptores De Veracruz Tengo suscriptores Así que Los de Veracruz Échenme la mano Para que Obviamente Echen las buenas vibras No Echen las buenas vibras A ver Uno Que sea Uno de Catemaco ¿No mi hermanito? De Catemaco Para que este Obviamente le venga Echen la pinche limpia O definitivamente La tiramos A la basura ¿Qué hacemos amigos? ¿Qué hacemos? ¿No? Pero bueno Seguimos trabajando Para todos Ustedes Ahorita les grabamos Cuando venga la grúa Y toda la onda Para que vean que sí Estamos Huele 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 Con la pinche camioneta Y no queda Y no queda ¿Verdad? Esto es Maximanía En Movimiento Nuevamente Vean ustedes Según la fuimos a arreglar Llegó caminando Llegó caminando Y nos la trajimos en grúa Porque le hicieron un Despapalle Sale Adelántate Vámonos Le hicieron un despapalle ¿Qué tal amigos? Bueno pues ya estamos Aquí nuevamente Con todos Ustedes Ya estamos Aquí nuevamente Con todos Ustedes Proyectándoles Este Obviamente Como dice un amigo En YouTube Ahí que Se suscribió al canal Y más que nada Este Me hizo un comentario Que gracias a este Dice Gracias a ti Miguel Me he este Le he echado ganitas Al sonido Y la verdad Me siento Me siento contento Por lo que he venido Logrando Apenas empieza su sonido Échale ganas Mermelito Échale ganas Mermelito Hoy Hoy este Pues vamos 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 a ir con un poquito audio Y como ustedes vieron En el video Mi hijo subió Al principio Que ayer nos trajeron La Maxi Troca Nos trajeron La Maxi Troca En una En una grúa Ay esta No queda No queda Con esta computadora Que la llevamos Y en lugar de componerlas Nos las descompusieron Más amigos Le hicieron otro corto A la camioneta Y ya Ya ustedes vieron Los videos A Esta anteriormente Pero bueno Hoy este Pues vamos con poquito audio Y este Hoy vamos con poquito audio Y aquí al Al famoso Se le ve su chon Mis ojos Mis ojos Mis ojos Y pues hoy vamos con poquito audio Vamos con poquito audio Vamos a llevar dos graves Y dos medios Dobles Es lo que nos vamos a llevar Y pues Ahora contratamos esta Esta miniatura Esta miniatura Vean ustedes Contratamos esta miniatura La verdad Hoy vamos con el Mini manía Hasta la camisa del mamá Tiene mini manía Fíjense ustedes Hasta el Con todo El maxi poder Mini manía Así se llama el sonido Cuando vamos con poquito audio Con poquito audio También trabajamos Obviamente no Hay que dejar ir Como yo siempre les he dicho Pues la chamba La chamba No hay que dejarla ir Aunque sea con poco audio Ya este Pues ya sale para la papa Para la semanita Para llevar los frijolitos Ya tenemos algo que comer En casita En la semanita Banda O sea que Aunque sea poco Pero vamos Este Vamos a trabajarle Como debe de ser No Banda El chiste es Elaborar Trabajar Y si nos contratan Con poco audio Pues vean ustedes Este También llevamos También llevamos Poco audio Llevamos Nada más dos BIM Llevamos dos rayos láser Llevamos dos LED Ustedes van a ver Ustedes van a ver Este lo que llevamos Con el mini manía Cuando vamos con poco audio Por si a ti se te ofrece Este Contratarnos Dicen Pues yo quiero El pequeñito Miguel El que Este El que llevase ese día Nosotros estamos Para servirte Amigos Este Por obvio También Luego nos dicen ¿Cuánto nos cobras? Porque tenemos Tanto de dinero Tenemos tanto dinero Ah entonces Ya te digo Que te llevamos Así que ahora Sé que Nos adaptamos Al presupuesto Que tú tengas Tú que me estás Escuchando Al presupuesto Que tú tengas Nosotros nos adaptamos Que de eso se trata De eso se trata Esto Adaptarnos Adaptarnos Al presupuesto Del cliente Al presupuesto Del cliente Entonces Ahorita vamos a llevar Dos estructuritas Y en esta Las vamos a montar Vean ustedes Las estructuritas Y vamos a hacer Un mini manía Pequeño Ahí el bambam Vendiendo el pan A ver Grita el pan El pan Acuérdate coño Que ya se va Ey Panadero Ey Hue puta Ya se fue Ey Mis barras Pelaná Y ahorita sale La vecina Y dice No Que me estoy cambiando ¿No? Porque siempre Llego tarde ¿Verdad? ¿Y a qué pone La canción De Pedro Infante La del pan Eh compadre? A ver Grita el pan Hijo Bueno pues Aquí vamos a llevar Entonces amigos Este Nos vamos a ir a Melchor Ocampo Es una El pan Vamos a llevar este Como les dije Pequeño Este algo Algo pequeñito Pero yo siempre he tratado De que se vea Aunque sea Poquito Poquito Pero que se vea Bastante agradable Donde vamos a trabajar Que se oiga bonito Igual ¿No? Entonces este Bueno Bueno amigos Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Este Vamos a seguir Se movió Ahora que fuiste Echar un colado ¿Qué carnal? No es que este También uno se ensucia Ah cabrón Si nada más son dos graves Mi hermano Para que vean que Si uno si trabaja Fíjense Fíjense amigos Dos graves Dos medios Dos medios Se ensució Como si de veras Hubiera trabajado Un resto Ya saben Ya saben A ver A ver Ah cabrón Y bueno pues es Es la camionetita Que contratamos El día de hoy Por parte de Mi vecino Es la hija De la grande Bueno pues ya este Ya este Ya amárale ahí Furcio Porfas Este la pequeñita Y también le vamos a poner Estructuras arriba Para no perder La costumbre hijo Para no perder La costumbre Ahí Furcio Dale ¿Cómo fue este? ¿Cómo fue este? Bien no me acuerdo ¿No te acuerdas O no sabes? No le sé Y no me acuerdo A ver Te voy a enseñar carnal Crábala ahí hermano Crábala ahí Bambán La costumbre La costumbre Esta la costumbre Por el medio Miren ¿Eso se ve? Ya está al lado Los que son horas Son viajes En los digital Aquí así Ya amando Ya solo Unas Unas Y todo eso Te más A ver A ver Eso es para aflojar La plaza sí En la plaza sí La plaza sí La plaza sí De aquí Si no lo vas a poder Así Aquí ya le vas aPalar La Miren La tensión Ya como nada ya Ya con ver Ya cuando la caja se va haciendo así, se van checando, es que ya te pasaste, ya está, sale y vale, ahorita nada más pasamos a su casa de ustedes, a su casa de ustedes como les dije, aquí en esta casa, viven mis papás y obviamente me dan el espacio, una bodeguita para guardar mis cosas, pero ahorita vamos a ir a su pobre casa de ustedes, a su casa de ustedes como siempre se lo he dicho, mi casa es su casa, a lo mejor no se dice casa porque casa es hogar, como ustedes lo nombran, nosotros casi no decimos casa, su casa es mi casa, no es su casa, o sea que, y hasta mis sabores, ay me, este es un pinche meme también mamá, como el chavo del 8, eres un grandísimo estúpido, bueno, la idea es esa, te digo por eso luego me están acabando ahí en los comentarios, pero no importa, no importa, seguimos nosotros, muchísimas gracias a toda la banda, a toda la banda que este, que se está suscribiendo al canal, que deja un comentario, si se dan cuenta, no contesto todos los comentarios, no muchos, pero no los contesto muchos, pero si les doy like, un corazoncito ahí, la neta que se creen, en el último, en el último que subimos, cuando fue a hacer el video de los gravecitos, de los medios, casi no recibí este, así críticas o malos comentarios, eso, bueno, obviamente este, eso está chido, no, está, es buena onda, buena onda todo eso recibir, y que se creen, me han mandado muchos, ves que ponemos el número de whatsapp de un servidor, me han mandado pues muchas felicitaciones, que están suscritos al canal, luego me mandan fotos que están viendo en un video de nosotros, la neta, la neta, le digo está, estamos viendo, luego está mi esposa, luego está mi hijo ahí en casa, luego le cuento a mi, a mi hija, a mi familia, les cuento, miren cómo ven, me llegó este, este mensaje de este gran amigo, a lo mejor de Italia, a lo mejor de Estados Unidos, a lo mejor de Miami, este, de Hidalgo, de muchas partes, luego me mandan videos que están viendo el, me mandan la foto de la tele, que están viendo el, los videos de un servidor, muchísimas gracias banda, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Max Mania, la elegancia disco, Max Mania, la elegancia disco, Max Mania, la elegancia disco, lady valentine, y bueno amigos, llegamos, llegamos al lugar donde vamos a trabajar el día de hoy, aquí en Melchorocampo, pues mi mamán, ya están bajando las cosas, van a bajar lo que es, la verdad de, nada más son dos amplificadores, tres amplificadores los que trae, pero pues ya pesa algo, verdad, pero traigo, son dos hombres fuertes aquí, hombre, aquí es el lugar donde vamos a trabajar, hasta parece un hotel amigos, más bien este, aquí este, despacito, despacito, a ver, espérame, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahí está amigos, ahí está, discúlpame que dejé de hablar, pero, espérame, aquí estamos bajando, la verdad, este lugar, está en un, abajo de, parece que en el, en el sótano, abajo de la casa, está el, lugarcito, donde, vamos a trabajar el día de hoy, la cantinita, está coquetado en el, el saloncito aquí en Melchorocampo, nunca voy a venir a tocar, aquí, se vean ustedes, van a ser el, va a ser el, va a ser el, el mini, el mini, pero como les dije, vamos a acomodar algo que se vea coquetón, que sea poquito, pero, que se vea bonito, van a ser nada más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, son diez mesas, diez mesas para unas, cien personitas, nada más, una, dos, tres, seis, no, son ocho mesas, son ocho mesas, nada más, miren las, las BIM, que, estas son las BIM, que vamos, que estamos vendiendo, para que, a completar para la, la computadora, ahorita las vamos a poner, ahorita las, estas son las dos BIM, ahorita les voy a dar detalles de esto, por si te interesas, amigos, o te interesas, pues para completar para la, para la computadora, porque si ya, ahora si ya están las últimas, así, ya por ahí, esto, como les dije anteriormente, el amigo Carlitos, el DJ desmadroso, así se llama, eh, no crean que le estoy diciendo desmadroso, porque es un desmadre, no, así se puso DJ desmadroso, y este, nos hizo el favor de, también de mandarnos un, la neta, bien agradecido, bien agradecido, porque nos, nos mandó este, nos mandó un, un detalle económico, no es mucho, no es poquito, pero la verdad, lo que sea, es cosa de agradecimiento, gracias mi DJ desmadroso, nuevamente acordarnos de ti, mi hermano, si te bajas ese medio solito, te doy 100 baros, No manches, ayuda Ya me chingué Cielos, que macizo No te bajas Ayúdala, ya va a bajarlo Me ha tardado la palabra el pinche bambán Estaba esperando Ahí está Estaba esperando Estaba esperando al otro güey Al pinche orejita Lo estaba esperando para que Para que le ayudara Y lo reté al bambán Si te lo bajas, te doy 100 baros Ya bailí A ver, dale los 100 baros Miguel, no te hagas güey Dale los 100 baros, Miguel, no te hagas güey Mi pedo, me chingó banda Me chingó banda Bambán, al rato que te apague te los doy No manches Ah, pinche bambán Me crees que pensé que no ibas a poder A ver Ahora el otro Me crees que si se va No, ese gravito sí está pesadito Ese gravito sí está pesadito Bueno, pues vamos a seguir Ya que perdí una apuesta El día de hoy Creo que este video no va a salir Ay, pinches orejitas, eh Mira No, lo empadán Es que va a salir La has quealo Claro, es así Ma es como si es No, lo tienes No, no, lo tienes Es que 60Wh Me dices Que el oye Est Quate Que Que Tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévelas, muévela, muévelas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.